Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Por supuesto, un gran abrazo para todos mis amigos que elaboran allá por la Unión Americana. Tomen sus precauciones de vidas, ocúpense de lo que tengan que hacer. Amigos de aquí de México, sobre todo, que estamos llevando las cosas requete bien. La envidia de los Estados Unidos, la envidia de Europa, la envidia de muchos países alrededor del mundo, tienen los ojos hacia México. ¿Qué está haciendo México? Que no hicieron, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, que a través de Donald Trump regaña ahora sí a su secretaria ahí de Salud, con lo cual le dice, ¿qué hicieron los mexicanos vecinos, tan los ninguneados que los teníamos? Y pues empiezan a voltear las baterías para este rumbo. Muy tarde, muy tarde, amigo de Conexión, porque la curva ascendente en los Estados Unidos se ha desflorado tanto, al grado que están a punto de ser la Europa del continente americano. 49% casi estamos aportando ya a esta situación adversa, y los Estados Unidos de Norteamérica yéndose viento en popa para aquellos rumbos. México, manejable la situación todavía. Ahorita le voy a presentar la gráfica, la gran envidia de los Estados estadounidenses, la gran envidia de los canadienses también. México, sigilosamente tranquilos, a pesar de las críticas de tanta gente, personajes chismosos. Creo que se les está callando la boca a esta bola de canijos. Pero vayamos a la información, amigo de Conexión. Ahorita le presento esta gráfica, le explico didácticamente, paso por pasito, qué diferencias tenemos, qué hemos hecho, dónde está Estados Unidos, dónde está Europa, y por qué somos la envidia de gran parte del mundo sobre estos dos países, sobre España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, cómo México hasta ahorita goza de cabal salud, entre comillas. Pero miren nada más qué dice la nota aquí, Donald Trump, escondiéndose. Ya tenías tu reelección muy preparada, pues con esto se te está cayendo. Nuestro vecino de Estados Unidos se contagia al ritmo de Europa y será el próximo epicentro según la Organización Mundial para la Salud. O sea, no lo dice López-Gatell, no lo dice Andrés Manuel López Obrador, no lo dice Donald Trump, no lo dice nadie de los machuchones, lo dice la Organización Mundial de la Salud. No se vaya, que ahorita le presento la gráfica para que usted quede ahora sí más documentado al respecto. Dice la nota de estos, déjeme decirle, de estos pillos, que nada más se la pasa vociferando ahí a través del micrófono, ese copetón de Donald, y hasta ahorita ya le tronó tanto juego que estuvo haciendo. La pandemia esta que la cual estamos, los Estados Unidos se está convirtiendo en un foco central con mucha rapidez de los contagios que se registran allí, a un ritmo casi tan rápido como en Europa, indicó este martes la Organización Mundial de la Salud. Estamos viendo con gran celeridad en propagación de casos de Estados Unidos, confirmó en una rueda de prensa la doctora y portavoz de la Organización Mundial, Margaret Harris. El último balance de la pandemia en todo el mundo indica que son casi 335 mil personas afectadas, 14 mil 652 han caído por desgracia, pero la portavoz advirtió que estas cifras aumentarán considerablemente cuando la Organización Mundial para la Salud actualice estos datos en las próximas horas. En el último gran brote epidémico ocurrido en el mundo, cuando fue el ébola ahí en África, duró dos años en lo que esta enfermedad totalmente infecciosa se aventó 11 mil personas, mientras que este que tenemos actualmente, ya desde hace tres meses, donde los expertos consideran que a partir de la observación de la curva, que ahorita se la voy a presentar, desgraciadamente esta curva toma un mayor impulsamiento de brote donde sigue siendo en Europa todavía, pero también los Estados Unidos de Norteamérica en conjunto cuentan con el 85% de casos a nivel mundial entre Europa y Estados Unidos. Ya en las últimas 24 horas, de este 85% que le comenté, el 40% ya ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, entre Europa y Estados Unidos son el 85% del mundo. Nada más de ese 85%, el 40% le pertenece a Estados Unidos, o sea, ya se desenfrenó la situación que ya llega a magnitudes de salirsele de las manos a estos gringos que jugaron mucho tiempo con esta situación. Ahora mire, vamos a aprender aquí a través de la curva de infectados, cómo está la situación, cómo está México, cómo están los demás países. Mire, vámonos con Estados Unidos, qué es lo que le pasó, estas bolitas rojas que ve aquí en pantalla, estas meras, es cuando los países reaccionaron al problema, como ve aquí Italia, reaccionó muy tarde, ya cuando la curva iba en ascendencia, hacia arriba, ve cómo va, en vez de ellos tomar las medidas necesarias aquí, cuando la curva estaba apenas de una manera casi horizontal, caminando así, la curva en esta parte de abajo aquí, ellos tomaron las medidas necesarias hasta acá, ya cuando iba desenfrenadamente hacia arriba. Algo pasó similar, esta es de Francia, perdón, aquí le pasó a Italia en la línea verde, tenemos que lo mismo le pasa en la línea roja a España, España reacciona ya cuando va a la curva, en forma ascendente en esta parte, ya cuando va hacia arriba verticalmente, ya ahí ya va, como dicen coloquialmente acá en estos rumbos, de bajadita y sin frenos, nada más que iba de subidita, cosa inversa. Vemos a Alemania que le pasa algo parecido en esta parte, a los alemanes, ahí, los Estados Unidos de Norteamérica, claro, envidiosos, siempre quieren ser el primer lugar, hasta en lo malo, mírenlo nada más, aquí, también en vez de que los Estados Unidos, en esta línea, aquí vemos esa línea a color morado, aquí en esta partecita, cómo duró un tiempo, horizontal, así de esta forma, ahí debieron de haber tomado todas las precauciones necesarias, cosa que Donald Trump, se confió mucho, empezó a vociferar más que hacer, se empezó a preocupar más que ocuparse, ahora ahí ven las consecuencias, ahora son la envidia de los Estados, estos Estados, ven a México con mucha envidia, ya que aquí también pronosticaban, que iba a pasar algo parecido, hay muchos agoreros ahí de la información, que decían que a México le vaya mal, y a estos pillos, pues también, mire, estas bolitas azules, es México, ve a México, como día por día, gracias a que dos semanas antes de que llegara el primer brote, empezaron a tomar todas las medidas adecuadas, con el cúmulo de científicos encargados, para esta situación, con lo cual, no esperaron a que llegara el primero, ni el segundo, ni el décimo, desde 15 días antes, ya para el día 27, que llegó el primero, ya tenían 15 días trabajando, por lo tanto, tenían todo resguardado, carreteras, hospitales, llegaba gente del extranjero, a través de vuelos, ya todo estaba, los cruceros, a pesar de que les dimos cabida, a un crucero, que no lo dejaban, llegar a ningún puerto, y miren nada más, vamos a darle seguimiento, aquí en esta parte, como cada semana, iba despacito, despacito, y despacito, y luego ya empezó a aumentar, por naturaleza, y ahorita nos encontramos aquí, ¿qué es lo que busca, Hugo López, Gatelli, y todo el séquito, de personas que tiene alrededor, y nos lo ha comentado, ¿qué busca él? ¿que suba esa curva, verticalmente? No, ya están todas las medidas, adecuadas hechas, y que entramos en esa fase 2, donde, se recrudecen, ahora sí, las medidas, las, las sugerencias, se ponen más drásticas, ahora sí, para no llegar a esa curva, depende de usted, y de su servidor, que no logremos, a ese caos, a ese desenfrenamiento, total, y caigamos, ahora sí, en la situación, que nos ven con mucha envidia, por aquellos lugares, mire, esto es lo que López Gatell, nos dice, hasta aquí llegamos, en esta bolita azul, que es la última, esta, donde está la flecha verde, ahí, apuntando ahí, ¿qué es lo que se busca? obvio, que tiene que subir, poquito por, por, necesidad, por naturaleza, perdón, no necesidad, y va a subir, poco a poquito, pero como va subiendo, poco a poco, eso, le da chance, a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los inmiscuidos, en estos ámbitos, de tener una reacción, más, ahora digamos, más eficaz, con esto, lleva, va a llegar un momento, en que la curva, va a agarrar algo horizontal, como en esta parte, como va aquí, y en esa horizontalidad, va a ser más tiempo, va a ser más tiempo, que si agarra así, es menos tiempo, pero son más, miren, los Estados Unidos de Norteamérica, ahorita nos devolvemos esta gráfica, aquí en esta parte, y todos estos países, ya tienen más de 10 mil infectados, cada uno, aquí en esta parte, es cuando llegan, a 10 mil, aquí, nada más tenemos, 300 y fracción, ahorita no le doy el dato exacto, porque va cambiando, hora por hora, ellos tienen más de 10 mil, acá en esta parte, nosotros vamos en 300, casi llegando a 400, creo que llegamos hoy, a 400 este día, entonces, se busca, que esto, sea largo, esta parte, pero con pocos casos, controlable, controlable, y después de cierto tiempo, de un mes, mes y medio, esto empieza a decaer, poco a poco, y jamás vamos a llegar, a aquellos lares, desenfrenados, espere y le haya quedado, claro, somos la envidia del mundo, por estos momentos, los científicos mexicanos, han tomado, las precauciones necesarias, no nos dormimos, en nuestros laureles, como lo estaban, diciendo los agoreros, ahí, la gente retrógrada, esa gente, que quiere que nos vaya, mal, varios, eh, países, de todo el mundo, estaban con los focos, San México, volteaban a ver a Bukele, que porque, no les va a cobrar agua, no les va a cobrar luz, no les va, bueno, bueno, una serie de, de dádivas, que le está dando allá a la gente, pero, yo le digo, un país como El Salvador, irá a aguantar, detenimiento, de la economía, en ese lugar, con esas medidas que tomaron, aquí, estamos siendo más sensibles, estamos siendo más sociables, entendiendo la situación, entendiendo al público de México, la idiosincrasia del mexicano, creo que hay gobernantes, que nunca han vivido, en la pobreza, nunca han convivido, con la gente, claro, de manera sensible, porque muchos, podrán, andar ahí en campaña, podrán andar en esos lugares, pero sin entender, sin tener esa empatía necesaria, sino nada más, como un compromiso, de campaña, o como un compromiso, ya estando en el poder, pero necesitamos gobernantes sensibles, como el que está en este momento, en México, zapatero a tus zapatos, delegando responsabilidades, él no se quiere, llevar esos, aplausos, aplausos, repito, mostrando ahí, unos discursos, como he visto otros, de otros países, que en verdad, me hacen recordar, a los que se fueron de aquí, que son muy discursivos, muy histriónicos, pero en la realidad, hacen poco, dicen en su discurso, que hacen mucho, pero, esto es de hechos, no palabras, y aquí vemos en México, que hay hechos, hasta el día de hoy, y creo que vamos bien, y llegaremos a buen puerto, de esta manera, y como es todo, ayudándonos, ayudándonos los mexicanos, no entrar en ese pánico, exacerbado, que muchos, mandatarios de países, hacen con su pueblo eso, y sabemos por qué lo hacen, estos momentos de confusión, son los exactos, son los momentos, que desean muchos de ellos, a ellos no les interesan, las vidas humanas, les interesa enriquecerse, de la noche a la mañana, y estos son los momentos exactos, que aprovechan para hacerlo, afortunadamente, usted, votó por una fórmula distinta, y hoy en día, podemos gozar, de cabal salud, amigo de conexión, hoy tenemos a un personaje, honesto, junto con toda su gente, que tiene alrededor, y hoy podemos confiar, en que cada peso, que cae, ahora sí, al Secretario de Hacienda, de Crédito Público, es bien invertido, en cada uno de nosotros, pues amigo de conexión, siéntase, congratulado, por fin le ganamos una, a los Estados Unidos, de Norteamérica, la medallita, es para, Hugo, López, Gatell, y todo su séquito, que tiene ahí alrededor, Alfredo Jalife, hasta ahorita, creo que no has tenido, la razón, y espero no la tengas, no por revancha, eres bienvenido, se vale resbalarse, pero también se vale, levantarse, vámonos riendo, amigo de conexión, dile like, suscríbase, hoy estamos en MX, más al ratito, nos vemos en un en vivo, un abrazo, a todos mis paisas, que están allá encerraditos, cuídense mucho, porque la cosa, se pone grave, por aquellos lados, nos vemos al rato, denle like, suscríbase en esta bolita, aquí tiene dos videos, para que usted se mantenga, mejor informado, vámonos riendo, amigo de conexión, denle like, y le like, y le like,